¡Nelson! ¡Ay, ay, 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 amigo! Bueno, la gente nos odia. Mañana tenemos que venir porque pasamos la cantidad de likes de la foto de Gazulla. ¿Te puedo contar algo? ¿Qué? Dije la mesa, che, 475. Casi se muere el tarico. Se muere el tarico que viene y recién llegaba a casa. ¿El dólar? No, claro, claro. Pero, bueno, Nelson, bienvenido, Nelson. Hola, ¿cómo te va, querido? ¿Estás muy contento? Sí, sí, feliz, feliz. ¿Feliz? La verdad es que... Consagratorio. Ay, no, no puedo más. Me embarga la emoción porque, bueno, me toca hacerme cargo de un noticiero que este año va a marcar agenda. Es un año bisagra, es electoral. Claro. Así que vamos a estar ahí con Dominic haciendo... ¿Qué? Periodismo. Bueno, pero Nelson, guarda con la línea editorial, guarda porque yo sé que vos ahí hablas con la rosada, con el kirchnerismo, guarda, ¿eh? Voy a ser plural, que es lo que me caracteriza a mí. La pluralidad es lo que a mí me marca el camino, así que por eso va a ser un noticiero que va a representar a todas las voces todas. A todas las voces, bueno. Exactamente. Pero vas a ser crítico, crítico de Alberto, crítico de Cristina. Crítico de toda la clase política. No, no, de Alberto y de Cristina. De toda la clase política. No, no, pero Alberto y Cristina. Sin concesiones. Empezando por el oficialismo. Claro, empezando por... Por el gobierno. Por supuesto, porque, bueno, estamos en una etapa ya final, así que, por supuesto... Hasta el Papa ya está criticando. Sí, están todos tatuándose eso al altar, ¿no? Es muy genio. No, están todos como diciendo, bueno. Operativo de fe, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no lo conozco. Bueno, en realidad estaba... No fui a la mesa del hambre, pero fui, pero no sé qué. Es la imagen de Ramón en la bombonera, ¿no? Bueno, un comediante chileno que ahora la rompió en un festival, refiriéndose a Boric, por ejemplo, dijo. Luis Slimming se llama. Bueno, es como cuando uno recomienda a un amigo, ¿no? Para un trabajo. Y empieza a hacer cagada y uno empieza a decir, no, en realidad era amigo de mi mujer. ¿No? ¿Qué Alberto? ¿Alberto? ¿Alberto? Bueno, no, no, no. Yo avisé que no, ¿eh? No, no, no. No es mi gobierno. Claro. Nelson, ¿le puedo pedir que salude a toda la gente que está conectada en YouTube? Que lo esperó durante todos estos días. Lo esperaban, le escribían. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Y hoy están prendiéndose más que nunca la gente al YouTube de Rivadavia. Así es. Bueno, un gran saludo para todos los oyentes televidentes, porque hay gente que nos mira. Claro, nos mira. Son teleoyentes. Exactamente. La gente que nos mira por YouTube, ¿eh? Hay Radio Rivadavia, el canal de YouTube que explota, ¿eh? Bueno, mirá, vamos a nombrar a los primeros que aparecen acá. Martín Bayo, Gaby Sornio, Feli Gama, Omar Lambrecht, María Laura Contrera, Elisa López, Mirta Cerre, Né Pérez, Yararamán. Y está el señor Nelson Castro conectado vía telefónica. Nelson, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, bella tarde. ¡Ah, Nelson! ¡Luno! ¡Bella tarde! ¡Bella tarde! ¡Bella tarde, Nelson! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo de escucharte! Te felicitamos, pero ¿sabés qué? Queremos denunciar que acá hay alguien que se hace pasar por vos. Otra vez, llegó ya. Llegó, yo creo que se había liberado. Fue pro-témpore, una liberación pro-témpore. Como la presidencia de la CELAC. Así es, llegó Lula a Uruguay y volví yo. Así que estoy acá. Porque, bueno, me dijeron que ahora se te va a complicar con el tema del noticiero, así que, por las dudas, yo voy a estar a cargo de Crónica de una Tarda de León. No, 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 hay que llevar tranquilidad que Nelson sigue en Rivadavia. No se va de Rivadavia. Y hay todo un equipo que está, además, en el cual no estás vos. No, yo me considero parte del equipo. ¿De qué equipo? No, del equipo de la radio, porque vos sabés que ya nos están diciendo en La Rosada que, bueno, que por ahí las cosas cambian. Muy chica la torta. Por ahí el que viene empieza a ajustar. Sí, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Pero vos estás con el humo de la Casa Rosada, viste cuánto humo, ¿no? Ah, amigo. Ay, 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 ay. Ah, mamita, mamita. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís, querido? Yo muy bien. De alegría estar con todos ustedes en esta bella tarde de miércoles. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Estás viviendo un gran momento, Nelson, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Porque vos me lo reconozcas y todo un galardón para mí, ¿sí? Sí, porque ya sos una figura, ahora ya sos conductor oficialmente de Telenoche, querido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Nelson! Otro aplauso. Nelson, la verdad... Justicia. Claro. Totalmente. Contanos algo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo se lo dijeron? Claro, contá algo, danos algún dato. Bueno, qué difícil para mí hablar de mí, siempre se lo digo, y no es una cosa... Miren, yo estoy absolutamente impactado, es lo primero que quiero hacer. Nelson, fíjate si te podés acercar un poquitito... ¿Cómo no? Está mejor ahora. Ahora sí. Está mejor ahora. Sí, sí, sí. Ahí está el nivel bajo. Mirá, por supuesto que estoy... Un derecho de poder compartir la conducción de Telenoche con una colega y una persona como Dominique Metzger es un privilegio, ¿no? Ustedes no saben lo que es Dominique, es un... Siempre se lo digo, es un ser de luz. Por supuesto que además estoy impactado, Nancy, Ignacio, Ariel, Alejandra, los dos Ariel, porque la vida es algo increíble. Es decir, yo mi último día del año estaba en Ucrania, dialogando con Luciana Geun y con Diego Leuco. Claro. Es cierto, es decir, haciendo Telenoche con ellos, y por supuesto que sabiendo que iba a ser Telenoche en enero, y sabiendo que mi Telenoche en enero era un reemplazo, que me había pedido el canal, obviamente para... porque había una serie de cosas que estaban evaluando en cuanto a disposición, con un tema además de ver fundamentalmente, inclusive no podía Federico Viva y estar en enero, por lo tanto, bueno, me vinieron a pedir hacerlo. Esto lo supe yo días antes de ir a Ucrania, y por supuesto dije que sí, una tarea más, siempre es una experiencia interesante, hacerla en enero. Lo que menos imaginé, cuando yo llegué aquí a Buenos Aires, es que Diego Leuco, que Diego había renunciado, eso yo no lo sabía, y por supuesto eso además puso en eje que también estaba la discusión, que yo tampoco sabía, que la decisión de Luciana Geuna, también de renunciado. Así que ustedes se imaginen que para mí fue absolutamente una sorpresa, habiendo pasado 15 días, los 15 días finales del año, que fue donde aparecieron estas cosas, en Ucrania, ¿no? Claro. Así que eso generó, bueno, un montón de expectativas, porque era muy divertido lo que pasaba en las redes, que, no es cierto, ustedes me cargaban y todo lo que se hablaba en los noticieros y demás, pero obviamente yo no tenía ninguna, yo tuve la confirmación de que esto iba a ocurrir en el día de ayer, prácticamente cuando se conoció, ¿no es cierto?, después de haber sabido que estaba la posibilidad, ante la renuncia de Diego y de Luciana, de que con Dominic pudiéramos continuar, pero esto era una posibilidad que estaba en el análisis y que generaba todas esas especulaciones que estaban en el medio, que a mí me divertían mucho, ¿no? La confirmación llegó ayer, a última hora, y con el impacto que, bueno, hoy está generando en todos los medios. Así que esa es la historia, es una historia muy simple, muy breve y muy vertiginosa. Realmente increíble. Yo quiero aprovechar este momento para felicitarlo a Nelson por esta conducción de Nueve Diario que va a hacer. No, no, no es Nueve Diario, presidente. Tele noche, tele noche, tele noche. Canal 13. Felicitaciones por Telebroche. No, no, no. Realmente se lo merece. Tele noche, presidente. Nelson junto a la querida Mónica Gutiérrez. No, no, Dominic Metzger. Dominic Metzger. Dominic, la tengo que googlear. ¿Presidente? ¿Cómo dice eso? ¿En qué está, presidente? ¿En qué está? Ah, está bastante buena, ¿eh? No, no, ¿qué dice? Está loco. Está loco. Empiezo a seguir en Instagram ahora. Está loco. ¿Qué pasa? Dominic Metzger. Muy bien. Pero ¿cómo no conoce a Dominic, que es una periodista de muchos años? ¿Qué le pasa? Le pasa que estoy ocupando... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa de la siesta? Estoy ocupándome de otras cosas. Por ejemplo, del dólar. De la inflación. Sí. De la inflación, que es un problema mental de los argentinos. No para de subir. No repita eso. No repita eso. Claro. Nelson, acá te está felicitando el presidente. Bueno, yo soy... Mi felicitación es santo. Realmente te felicito, santo. Nelson, Nelson. Nelson, Nelson. Bueno, realmente soy yo. Le quiero agradecer públicamente a Santo Biasetti, que me llamó. Fue uno de los primeros en llamarme hoy a la mañana. Bueno, todo tiene que ver con todo. Se lo agradezco enormemente. Claro, se lo agradezco enormemente en nombre de lo milijimio, ¿no? Así que, realmente, las palabras de santo hoy me emocionaron profundamente. Que ha estado tanto tiempo en telenoche, ¿no? Sí, claro. Le confieso que es un día, bueno, inolvidable para mí, ¿no es cierto? Estoy muy fuerte y una de las cosas que a mí me impacta es, que agradezco enormemente, es la alegría de toda la gente acá del canal y la alegría de los colegas. Así que la lista de agradecimientos es enorme. Le quiero agradecer a Eduardo Feiman, a Carlos Burguenio, a Luca Morando, a Pablo de León y tendría, sí, a Daniel Santoro, Joaquín Morales Solá, como dije, a Santo Biasati. Es una lista enorme de colegas que me están llamando de temprano porque, obviamente, yo no sabía que la información iba a salir hoy, que fue un adelanto del punto de vista mediático. Como siempre, con información excelente, la tenía Pablo Montaña hoy en la Nación, ¿no? Gracias, Nelson, por reconocer mi labor. Qué gesto, Nelson. Felicitaciones. Ahora, Nelson, acá en el chat de Rivadavia, vos sabés que son muy activos, es una comunidad. Saludos a todos. Mauricio Marín, María Laura Contrera, Adriana Zapulla. Estuvieron expectantes mucho tiempo de la ausencia de Cristian Ritondo en los micrófonos Rivadavia. Tal vez lo podés entrevistar en Telenoche, Nelson. ¿Querés hacer una prueba acá? Por ejemplo, está acá el diputado. Volvieron todos. Felicitaciones, Nelson. Congratulaciones. ¿Cómo? Congratulaciones. Bien. En una palabra. Qué divino. Qué término. Sí. Qué término. Lo felicito. Bueno, muchas gracias. Qué voz de entusiasmo me da. Algo más. ¿Y cómo crees que tú es entusiasmado con lo que estamos viviendo? Claro, claro. No, va a pasar algo. Sí. Eso es verdad. Pero, digamos. ¿Lo va a invitar a Nelson a la Pelopincho de su vereda, Cristian? Para festejar. Claro, para festejar. Ahora es conductor, está en otra dimensión. Pero si quiere venir a hacer el móvil con Dominic desde la Pelopincho y hablamos de los problemas Pelopincho. De la inseguridad en el conurbano y todo eso, no lo veo. No, no, no. Y bienvenido. Otra vez. No lo veo como una nota, es decir, de gran venta, hoy exclusivo, digamos, Telenoche, Dominic y Nelson, entrevistándolo a Cristian Ritondo de la Pelopincho. No lo veo como... En la vereda. Te lo imaginás, Nelson. Móvil en la Pelopincho. Tenés un Manu Jovi ahí en el móvil con Cristian en la Pelopincho. Totalmente. Te puedo asegurar que rompemos el resto. De repente, rompemos todo. De repente, la producción, porque Telenoche tiene una producción que es fenomenal, no es cierto, lo ve como una nota y termina siendo. Yo me cuesta verlo. Pero esto es solo. Vos te imaginá lo que sería Jordi Baño. No. O Jota. No. Pero la O Jota, ella es la de la vida a las tres tiras. No. La de la suela azul, ¿te acordás? La vieja. La suela azul todavía hay. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Y la tricolor amarilla. Y el toallón acá en un hombro. El toallón acá en un hombro. ¿Qué tipo de Jordi Baño? Jordi Baño. ¿Qué tipo de Jordi Baño, Cristian? El del fútbol. Se usa el mismo. ¡No! De jugar al fútbol, te metes en la pileta. ¡No! Lo mismo. ¿En serio? Sí, claro. No, no te tengo. Vas a jugar al fútbol. En cuero, transpirado. Y te metes en la pileta para refrescar. Bueno, si querés. Por la zona higiénica. Va a quedar con Pauvidona, primero. Impresionante. Si querés. Bueno. Impresionante. Nelson, y acá también los oyentes preguntan por el tema de Melconian, por el tema del dólar, ¿no? El dólar sigue volando. No para, no para. Carlos, no para. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? No para esto, eh. Y va a seguir así, lamentablemente. ¿Hasta cuándo? Sí. Y bueno, hasta que veamos un norte mínimo. ¿Eh? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Ahora, ¿quién maneja? Qué incertidumbre. Esta vez, Nelson, Moritán ni siquiera se animó a decir un número esta vez. Claro. ¿Cuántos cerroales? 3,83. 3,83. Sí, sí. Capicúa, Capicúa. Capicúa. Moritán dijo, va a ser un desastre. ¿Usted coincide, Melconian? Sí, tenés que tener en cuenta que ahora viene el rebote de los planes platita. Claro, claro. ¡Eh! Claro. Ahora, ¿cómo manejas esta bola de peso? Sí, sí. Claro. Claro. Bueno. Es complicado. Difícil. Muy complicado, sí. El tema es que con qué cara salís, si ya tenés una especie de prestigio, poné la internacional, que es, sí, estos muchachos cuando viene el quilombo defaultean. Bueno. Claro. ¡Eh! ¡Para qué fuerte! ¡Para qué fuerte! Ya tenemos una fama. Bueno. Claro. ¿Pero usted en el techo a esto? ¿Qué techo? Claro. No tenemos ni piso, ni techo. No. Estamos en bolas. Estamos en bolas. Qué gráfica la expresión. Y bueno, pero es para que me entienda. ¿Usted no estará enojado porque se está complicando la importación de tinturas y otros productos de peluquería? No me tires, eh. No. No, no. Por lo menos yo le saco el bigote. Está muy enojado. ¿Qué macho? ¿Qué? Lo dejan un verano conducir y agarra con el teatro. Ya basuré a los invitados, eh. No, no, no. ¿Cómo? No, no. Me solidarizo. O sea, a mí me carga, a mí me carga Morando, me cargan acá todos. Está bien. Con el azabache, dicen. Van a faltar insumos de todo. Todo se empieza a complicar. Cuando vos metes cepo, recontracepo, vas sumando cosas y se te va a complicar. Entonces, escúcheme, Carlos. No tenemos que hacer la idea de un estudo. Vienen tintes dramáticos. Eh. Quieren ponerlo en ese. Pero, o sea. La cosa va a pasar a Castaño Oscuro, ¿eh? Bueno. No sé de qué nos reímos. Tenemos que llorar. Bueno. Nos tenemos que acostumbrar a la idea posible de un melconián con canas. Y. Y sí. Sí. Es un poco mejor. Sí. Queda mejor. Y sí. Viene la crisis, vienen las canas. Claro. Y sí. Sí, claro. Claro, claro, claro. Nelson, saludamos a YouTube. ¿Sabés qué pasó? La vuelta de Tarico hizo que el YouTube volviera a explotar. Explotar. Ya somos más de 2000 en el YouTube en este momento. Por supuesto. Sigue creciendo. Obviamente es un boca en boca. Dicen, volvió a Ariel. ¿Qué Tarico se fue con todos de vacaciones? Claro. Muchas gracias, ¿eh? Se lo llevó a todos. Qué genios. Gracias. Acá me dice Díaz Canel que te puede ofrecer un espacio, si querés, en Radio Reloj Cuba. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mire. Pues viste que Radio Reloj es una radio que es de servicio. Sí. Que es muy importante. De servicio cubano. Que es algo que se ha abandonado, que se ha abandonado acá en las radios, porque para lo único que están es para criticar al gobierno. Y esa radio te informa y te da la hora a todo momento, todo el tiempo. A todo momento. Todo el tiempo. Porque a veces vuelve a estar medio perdido, no sabés. Todo el tiempo te va diciendo. Pasó tal cosa. Por ejemplo, el comandante Díaz Canel se ha tirado un pedo. No. Son las 19.08 en La Habana. Fundamental. Te va a informar. Nelson, yo no te veo en esa radio, ¿eh? No, imagínate yo lo que podría durar ahí en Radio Reloj. No está en Teleloche ahora. Ni un segundo. Rivadol. Ni un movimiento de la aguja. En Cuba todavía hay de la aguja. En el radio digital mucho no hay. Con el atraso que tiene Cuba con Díaz Canel. Pero es así, porque además, imagínate las cosas que dicen. Bueno, Díaz Canel, como dijo recién el presidente, tuvo un flato. Bueno, digamos, fantástico. Segunda, 19.08. Bueno, el presidente Díaz Canel, un hombre realmente sabio y demás, ha recibido tal medicina para el flato, la sileticona, papa, 19.10 y demás. Compuesta. 19.10 y demás. Bueno, ha mejorado, efectivamente, ha cambiado, digamos, el peristaltismo intestinal mejor. Y así se imagina. Sí. Se imagina. Por supuesto, es una radio que se dedica a seguir los discursos oficiales. No, totalmente. Se está durmiendo en el sol. No, escúchame. Y Radio Reloj diría esto. Voy a parafrasearlo con el término científico. Bueno, el comandante, bueno, el presidente Díaz Canel se ha arrojado un flato. Pero ha generado un aroma magnolia. No. Muy bien. Ves que ya te estás habituando. Relato. Total. Ya te estás habituando. Y eso me gusta, que te estás adaptando y que podés... Totalmente. Y que las... Totalmente. Se durmió, se durmió. Se durmió. Así no se puede. Nelson. Sobre todo en este año lo necesitamos a Nelson afuera. Así que sería... Se acabaron. Se acaban los viajes, Nelson. Se durmió. No ni no ni si. Se acaban los... No, no. Algunos viajes va a haber, porque la idea es que una de las cosas que nosotros trabajamos, Ariel, en Bella Tarde, y que aquí está esa idea también en Telenoche, en toda la... En Día Mormina, en Mariano Tibergen, en César Rodríguez, es que haya ocasiones en las cuales nosotros, cuando hay un hecho importante, salgamos. Cosa que a mí me gusta mucho, Ariel, y ante alguna cobertura determinada, que alternativamente, o Dominico y yo, viajemos. O que ante una entrevista, ante una personalidad, también la vayamos a hacer en el lugar, ¿no? Así que eso es... Eso es muy importante, porque dicen que viajando se fortalece el corazón. Nelson, porque andar en nuevos caminos te vas a olvidar. Nelson, ya que está el presidente... Ariel, una de las ideas que hubiera ocurrido, que estábamos hablando, si hubiera estado yo en la conducción de Telenoche, hubiera hecho Telenoche de Ucrania, ¿correcto? Durante todos los días que estuvimos haciendo la cobertura. Así que esa idea la vamos a mantener, ¿sí? Nelson, ya que está el presidente, en vez de cantar... Esas transmisiones históricas de Telenoche, y poner el mobiliario, todo, la escenografía desde el lugar. Presidente, su etapa de editor periodístico ya está. Recuerdo en el año 94, cuando Mónica y César estuvieron allá, en el Mundial del 94, en el Mundial de Ucrania. Claro, claro. También, claro, cubriendo eventos importantes. Y eso sería muy bueno que recupere el periodismo. Presidente, ¿qué tal si deja su lado de editor periodístico y gobierna? Le felicito, Nelson, por lo de la conducción junto a Lali Cobas. No, no, Lali Cobas. ¿Qué hablas? Solo vos podés. Lali Cobas. Bueno, Nelson, ¿sabés qué quería hablar? Con Amalia Rosas va a conducir. ¿Sabés qué quería hablar con vos y con el presidente? Con Fanny Mandelbaum va a estar. Quería hablar con vos y con el presidente Nelson sobre esto que dijo Maduro, de por qué no venía a la Argentina. Y que reveló que le informaron agentes de inteligencia, Nelson. Viste que la semana pasada hablamos. La verdad, creo que merece una explicación, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué hacía la gente de inteligencia extranjera acá, presidente? Mirá, acá yo tengo justamente un mensaje que me mandó Maduro, que estaba más que invitado a la cumbre. Muy preocupado porque, obviamente, el macrismo, Milman seguramente, está fomentando un atentado en su contra. Y esto es lo que me dijo la preocupación, porque según a él lo informaron, tengo un audio, espérate. Escucho, radio, reloj. Qué peligro, ¿no, esto? Mamita, mamita. ¿Qué voy a hacer? Escuchá. Porque según fuentes de inteligencia, que son muy poderosas, me confirmaron que se estaba organizando una marcha de las pelos de cócara, que son unas vecinas de Barrio Norte, que miran mucho a Nelson Castro, y que están con una ideología muy imperialista y pitiyanqui. Y me avisaron que me iban a hacer un escrache apenas pise el suelo argentino, iban a ir con unos carteles y una bandera. Y es por eso que estas pelos de cócara, estas vecinas de Barrio Norte, son muy peligrosas para mi integridad física. Y me dijeron los servicios de inteligencia que no podía arriesgarme. Así que es por eso que he suspendido mi visita a la Argentina, porque estas viejitas son muy peligrosas. Ahí está. Había una organización de Mabeles que lo iba a esperar y lo iba a decir Maduro, invasor, vos sos un dictador. Esto me lo acaban de informar los servicios de inteligencia. Y tengo los chats, ¿eh? Tengo los chats. ¿En serio? Tengo los chats de vecinas de Cristina, diciendo, viene Maduro, le vamos a tirar huevo duro. Esto es realmente muy grave. Esto es realmente muy grave. Y no se ha visto en 40 años. De democracia. Pero escúcheme. Uy, me hice piso. Para eso no tuvo que venir. Me hice piso. No, ¿qué dices? Por favor. Me hice piso. Es lamentable esto. No puede ser. Se me quedó la oriola. No, qué desagradable. Por favor, no. Qué tremendo. Yo me pasa que tomo gaseoso de pomelo. Tiene pinchado el cuarito. Es tremendo. Es muy bueno. Pero escúcheme. Habrá que empezar a usar pañales. Es una noticia para Radio Relojes, ¿sabes? Sí, es verdad. Este es como los pañales cagados. Hay que cambiarlos. Ya, viste, te pide el cambio. Ah, sí. Claro, claro, claro. Es muy bueno. Ya que lo haces bien comeado. ¿Qué opinará Víctor Hugo de todo esto, no? Qué momento, Víctor Hugo. Emocionado porque vas a participar de Radio Reloj. Te felicito, Nelson. Lo has hecho muy bien. Escuché cómo estabas locutando y es realmente extraordinario. Por favor, ¿cómo comunicarías esa noticia por Radio Reloj? Que me emociona. Aunque sea pensar, ilusionarme con que vas a virar en medio de la conducción de Telenoche, no vas a seguir las órdenes vía cucaracha que te va a dictar Mañeto y vas a decir como Radio Reloj cómo vas a informar. A ver, Nelson, a esta hora son las 17.21. Ahora bien te dan órdenes vía cucaracha a la producción, Víctor Hugo. Te dicen que cortá, terminá. Me dicen, va esta nota, nunca me dicen cortá. Vos estás diciendo que a mí vía cucaracha me censuran. Estás diciendo eso. Bueno, pero ocurre. Estás queriendo inferir eso. No, te están diciendo, Víctor Hugo, ojo con los tiempos. Tenemos que ir a la tanda, no te extiendas. Ya hace 28 minutos. Ahora yo soy el que estira y el que alarga. ¿Vos no medís tus editoriales del corresponsal? No, no, no. Que son soporíferos, que son kilométricos. No, 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 no digas eso. Eso no se envidió, Víctor Hugo. Yo a veces estoy haciendo zapping en mi casa y pongo casados con hijos. Porque no termina más. El editorial con la firma de Nelson Castro. Encima tu firma, es muy larga. Interminable. El editorial dura, habitualmente dura entre 12 y 14 minutos, a diferencia de los tuyos. Pero bueno, cada uno es libre. Es decir que, por lo que ahora ya te dicen, mirá, tenemos que ir a tanda, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Te ordenan, ¿no es cierto? Te felicito por la dinámica, dinámica. Recuerdo que un programa de Juan Alberto Mateico llevaba ese nombre, dinámica. Sí, sí, claro, dinámica. A ver. En Navidad de Juan Alberto le mandamos un saludo, está escuchando. Por supuesto, desde Córdoba. ¿Qué te inquietaba, qué te inquietaba, qué te inquietaba? Quería saber cómo comunicarías, por ejemplo, esta noticia. A ver. El presidente se ha desgraciado. No. Se hizo pichín, dijo. Totalmente. Se hizo pichín, vía radio reloj. Vos que sos médico. Diría así, diría así, para que tengas... Bueno, habría que poner el gol, ¿no es cierto? A ver. 19 horas, ¿eh? El presidente Díaz-Canel ha tenido un episodio de incontinencia efinteriana urinaria, ¿no? Están rápidamente tomando las medidas para solucionar este inconveniente que efectivamente ha desgraciado a la máxima autoridad de nuestro país, haciendo pensar que efectivamente, en forma urgente, está necesitando un examen neurológico completo. Extraordinario. Bastante correcto, Víctor Hugo. Te felicito. Ves que cuando te alejas del odio, das lo mejor de vos, Nelson. Te felicito. Ahí está. Ahí se fue. Claro. Pero, Víctor Hugo, Nelson no odia. No odia. Fíjense. ¿Por qué se cortó? Claro. Estaba cambiando repentinamente de pensamiento y ahí Mañeto apretó el botón rojo. No apretó. Lo interrumpió. No, no. Mañeto no tiene nada que ver acá. De golpe estábamos escuchando a un Nelson nuevo y claro, ahí Mañeto dijo, no, este no es el Nelson que quiero para Telenoche. Y apretó el botón y ¡pim! Y apretó. No, no, no es así. Ahí está, mirá. Ahí apareció. Acá estoy otra vez. Nelson. Te estaba felicitando. No, no, te estaba acusando de que Mañeto te desenchufó la comunicación por no estar de acuerdo con vos. Bueno. Es Mañeto. ¿Viste? Lo nombrás, se corta. Ahí está. Ahí está. Víctor Hugo. Qué mayor prueba que esta. Víctor Hugo. Ortibelli. El ladrón cree que son todos de su condición. ¿Qué piensa Víctor Hugo de lo del Papa? Claro. ¿Qué piensa de la frase del Papa, Víctor Hugo? Seguramente estuvo viendo mucho TN. ¿El Papa? ¿En serio? Por supuesto. No, el Papa. No, Víctor Hugo, Víctor Hugo. El Papa hace 30 años que no ve televisión. Bueno, ahora entiendo un poquito más la cosa, Nelson. Gracias por aclararme, ¿no? No, no. Todo lo que se morfó el Papa de que es Papa, ¿no? Es el grupo a la cual le prometió a la Virgen María que no iba a ver más televisión y lo ha cumplido a rajatablas, ¿sí? Ah. Y ahora un vedo. Pero debería haber, Nelson. Me amargo molto. Me amargo molto. Cuando hablo con periodistas como Nelson, me entero de las cosas que pasan, pero sé que el pueblo está sufriendo. Sí, sí. Tiene que hablar más seguido con Nelson. Te felicito, Nelson. Viste que escribir un libro mío trae suerte, ¿eh? Lo tiene que bendecir. Claro, lo tiene que bendecir. Desearle lo mejor para este desafío. Le doy la bendición a él y a la querida Domi. ¿Domi? La tutea, sí, Domi. Sí, sí, porque genera eso, Domi. Cercanía, ¿no? Cercanía, empatía, buena onda. Claro. Así que por eso quería desearle lo mejor para esta nueva etapa de Telenoche. Y sigan así. Pero está enojado, ¿eh? Informando sobre las calamidades de este gobierno. Muy bien, muy bien. Que está llevando a la población a un decrán. Qué discurso, ¿eh? Muy bien. Medio país pobre. Qué cambio. ¿Cómo puede ser? Bueno. Como diría Tenemau, ¿qué les pasó? Bueno. ¿Se arrepiente de algo su santidad? De haber puesto tanta mala cara en otro gobierno. No, me arrepiento de haberlo juntado a todos. A todos, ¿no? Claro. Lo dije, bueno. Armó uno. Todos juntos. Armó. El tren fantasma. Y armé. Claro. Armada Blanca León. Claro. Armó el tren fantasma y terminamos así, ¿no? Me salió un poco mal el experimento. Me salió un poquito mal. Por eso, sí. Ahora hay que resolver los problemas urgentes. Ocuparse del hambre. Yo le recomiendo que vea un poco más de tele. Volvé, Macri. Te absuelvo. Te absuelvo. Le recomendaría que vea un poco más de tele. Porque usted entiendo que no le debe conocer al pelado Trebuc. El pelado de A24. ¿Quién es? El pelado. Es un pelado que antes estaba en crónica. No mira tele. Y que ahora está en A24. Y la verdad, lo debería ver de vez en cuando porque habla como habla a la calle. No lo conozco. No lo conoce. ¿Cómo habla a la calle? No, no. ¿El presidente del Uruguay? No, usted habla muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Luis? Qué gusto saludarte, eh. Gracias, presidente. A pesar de que soy el hermano menor. No. No, no, no. El ministro de Economía. No, no, no. Qué lindo que vino. Yo le recomendaría al señor Massa que hable con mi ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Así le puede dar los números. Y ahí va a ver que no somos hermanos menores. Sí. ¿Por qué tienen que poner a este cipallo? Porque es un... A este exponente de la ultraderecha. Es un mandatario. Es el presidente de Uruguay. Y dice cosas muy coherentes. Que su gobierno no lo dice, Víctor Hugo. Está claro de qué lado están ustedes. Del lado del mal. No, no. Del lado de la defensa de los derechos humanos. No se pelien. No se pelien. Por favor. Estamos contentos, unidos. ¿Ven que el kirchnerismo siempre divide, loco? ¿Qué le pasó? No lo puedo creer. Me va a hacer volver a las iglesias. Sí, sí, sí. Sí, sí. Increíble. Bueno. Yo no lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. Mira, pelado. Pelado. Estoy escuchando al verguglio del año 2003, 2004, 2005, por ahí. 2007. Sí. ¿No? Estoy escuchando ese verguglio. Yo me acuerdo que Néstor no iba a las homilías. ¿Te acordás que no iba el 25 de mayo? No, no iba. ¿Te acordás cuando hacía el 25 de mayo que iba a Tucumán, a Santiago del Estero, para no toparse con verguglio? ¿Te acordás de eso? Sí. ¿Vos te acordás? Sí. Vos tenés memoria. De acuerdo. Porque vos sos un gran periodista, Nacho. Gracias, pelado. Usted también. Usted también. Usted está. Usted también. Usted también. Usted también. Usted está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se están yendo todos, ¿eh? Cuando se hunde el Titanic se van todos. Las mujeres, los niños y los progres primero ahora. ¿Qué pasa? Ahora todo diciendo no es mi gobierno. Ayer lo entrevisté a Chousa. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Que se hace el picante en Twitter. ¿En vivo? Genial, genial. Me dice, no, no. No, este no es mi gobierno. Ahora nadie lo votó. Nadie lo votó. Nadie lo votó. ¿Mirá? Mirá qué bien. Muy bien. Mirá. ¿Algo más tiene para él? No, no. Te comento. Siempre tira la posta. Sí, sí. Sí. Estoy como... A veces me quedo así como, mirá. Por ejemplo, acá también tenemos al ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Por qué no le hace una pregunta a Massa? Sí, cómo no. Sergio, ¿cuándo te vas? Porque es un fracaso rotundo lo que estás haciendo. Hace seis meses que venimos para atrás. ¿Le preguntaría eso a una 24? A ver. No te hagas el vivo, ¿eh? Que todavía sigue siendo mi canal. No, mentira. ¿Cómo es un canal? ¿Cómo es un canal? No, es una joda. ¿Cómo es un canal? ¿Está loco? No, es un chiste. Son las ganas que tenés desde siempre. ¿Está loco? Bueno, bueno, chicos. Por favor, estamos pasando un verano bien, tranquilos. Estuvo mal con los hermanos menores. Usted tiene que pedir disculpas, ministro. A ver, la verdad es que quiero pedirles disculpas a mis hermanites uruguayes hermanites. Y la verdad es que, bueno, debo reconocer que son un gran país. Paísito. ¿Cómo, paísito? Ay, la está embarrando. Es un gran país. Un poco de respeto. Son una provincia nueva. Que no hable más. ¿Cómo provincia? No, está loco. ¿Qué le pasa? Y bueno, y Paraguay vendría a ser como esos primos lejanos que vienen del campo, que viste, son medio brutos, por ahí le tenés que enseñar. Ministro. No, no, no. Chupan naranja todo el día. No representa este programa, mucho menos a la radio. Es una vergüenza lo que está diciendo. ¿Sabe qué pasa? Esos dos países limítrofes, ministro. Usted sabe, tienen una inflación de un dígito. 10% anual. Mirá, te las canto en la cara. Mucho mejor que nosotros. Deberíamos aprender. No, bueno, ministro. ¿Qué querés? Son menos gente. ¿Qué? ¿Qué dices? Convengamos que son paisitos así chiquitos. No, no convenimos. Es como los chilenos, como que se agranden los chilenos. Pero chilenos. Ahora en una franjita sí. No, 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 no. Nos va a llevar a una guerra sudamericana. Usted se volvió loco. Ministro, está en el aire. Está loco. Ah, no, perdón. Bueno, a ver, no quiero chicanear, pero Brasil y Argentina. Los dos la tenemos más grande. Objetivamente. Y andar cada vez peor. No sé si no dejarlo hablar y que ya está. No vayamos a la Copa América este año. Está bien, me gusta la sinceridad, ¿eh? Me gusta que sea sincero. Prefiero escucharlo así. ¿Prefiero? No, yo prefiero. Prefiero que se le caiga la careta. Que hable así. Yo prefiero escucharlo así. Está muy bien. Está muy bien. Está bien. Me va a contestar la pregunta. ¿Cuándo renuncia? Porque los resultados son cada vez peores. Estamos cada vez peor. A ver, la verdad es que no quiero debilitar al gobierno por eso. Si me voy yo. Claro. A ver. Fundamental. Humildemente lo digo. Con mucha humildad. Con mucha humildad. Como me dijo Moria, vos sos el sostén. De este gobierno. El corpiño. Sí. Claro. Lo vendría a ser eso. El corpiño. Pero no sé si habló de la prenda de ropa o habló de que cumple un rol. Debería, si fuera un corpiño, debería levantar los salarios, que está muy caído. Me parece. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo está el pelado? ¿Cómo está el pelado? Está siladísimo. Soy un corpiño porque siempre abrocho por atrás. Es una joda, loco. Sí, sí, sí. No le píes a Wallman. ¿Por qué lo toqué? Me encanta. No, porque me encanta. Mira, qué nervioso. Usted sabe que Wallman contaba chistes, ¿no? Claro, Wallman intentó hacer... Por eso celebro que se saque el traje periodista serio e intente alegrar qué es lo que necesita la gente. No necesita noticias malahonda diciendo lo que suben los productos, el precio de la nafta. Pero no son noticias malahondas, son cosas que pasan cuando uno se cae. Bueno, pero tratemos de... ¿De qué? ¿De qué? Tratemos de tirar todos para el mismo barco. Porque si me toca a mí, les va a tocar a ustedes después, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿A qué se respira? Vos me entendés. Mirá, guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Qué guiño, guiño? Esto es pasajero. ¿Qué guiño? Yo ahora me hago el NACAMPOP, pero después voy a ser liberal de verdad. 6% la inflación de NEC. ¡Uh, en la pera! ¡Ay! ¿6%? Sí, me acerca de... Pero dijo que iba a estar en 3 en abril. De 6 a 3 no va a bajar. Menos mal. Yo pensé que era Disneylandia esto, ¿eh? ¿Cómo le va, Pepe? No, no. La calle. No, no. La calle. Perdón, perdón. La calle. La calle. Ya entramos a confundir esta... Perdóneme, cualquiera se equivoque y lo robó. No lo vio entrar. Se equivocó, Ale, perdón, perdón. Yo soy más cheto que Pepe. Claro. Yo no tengo hongo en los pies, tengo champiñones. Perdón. Ahora, presidente, una imagen fea. Presidente, la calle, ¿le dio alguna respuesta Alberto Fernández después de lo que le dijo en la cara, delante de todos? Mirá, lo vi bastante perdido. Necesitaba un GPS para ubicarse. Claro. Dentro de la cumbre. Más, cuando terminó la reunión y le pasó el mando al otro presidente, que no me acuerdo de dónde era. Nueva Guinea. Él tampoco. De Granadina. De Granadina. Sí, San Vicente y Granadina. Se abraza con Lula y a él lo deja como medio ahí. Quedó pagando, ¿no? ¿Vieron ese video? Por favor, búsquenlo. Si no lo vieron. Se saluda Lula con el presidente de San Vicente y Granadina. Muy tu mano cero, Albertinho. Mano cero. In extremo. Y no lo fue a saludar. Muy tu mano. Lo dejó pagando usted. Le con olor a Lorches. No. Lorches. También lo dejó pagando a Cristina. Y talco. Y no de pravia. También lo dejó creando. Y estuve se acercó en mole total cantando. Leon Checo. Teresa Parodi. Cuánta caspa. Ese acto. Pedoso. Una samba. Ah. Escuela de samba. Depresado. ¿Por qué no se juntó con Cristina? Claro. Aquí a Cristina. No, no, no. Yo falo con presidente. No, no, está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. No, Ari, no sabés. No, es tremendo. Ahora... ¿Cómo debe ser la cosa, no? Un tipo, un ex convicto nos quiere saludar a una condenada. Nos quiere saludar. Pelado, estás muy fuerte. No la quiso saludar. No la quiso saludar. Está como muy ácido, ¿no? No sé, me parece. Digo, me parece. No, problema de agenda. Bueno. Bueno. Pelado, ¿está para venir a Rivadavia usted también? Bueno. Hay que tragarlo. Hay que tragarlo. Para mí sería un honor. ¿Sí? Sí. Bueno, lo voy a invitar a mi programa. Pero, por favor, pidámosle permiso a Nelson. Nelson acá tiene... Y no, claro. Es el único, el uno, para mí, es el uno. No, pero el programa de... A Nacho los domingos. Claro, domingo. Ah, sí, pasa, pasa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Un domingo, dale. Temprano, dale. Bueno. Y mirá, está Nelson. Le podés pedir permiso a él. Hola, capo. Hola, capo. Acá, el pelado. Nelson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te felicito. Qué alegría que estés con nosotros otra vez. Te felicito. Bien, eh. Bien. Muchas gracias, querido. Qué honor que me felicites vos, eh. Bien, eh. Bien. Nelson, vos sabés que acá el pelado dice... Sí. ¿Me dejará venir, Nelson, si vengo un día al programa tuyo? ¿Cómo no lo voy a dejar? Pero nosotros no... Mirá, viene Víctor Hugo. Viene Gustavo Silvestre. Viene Marcelo Bonil. Viene... Bien, eh. Viene Eduardo Feynman. ¿No es cierto? Así que vienen todos. Así que estás más que... Viene Jorge Lanata. Bien. Estás más que invitado. Bueno, gracias. Me encantó. Me encantó. Ahora van a... La verdad estoy emocionado. Pero, ahora, si tenés 8, vas de 8 a 9 y cuarto, 9 y media, van a competir un rato ahí. No, un ratito, nada más. Yo no soy competencia, Nelson. Claro. Yo soy un aprendiz de Nelson. Yo estoy aprendiendo. Ay, venga. Qué gesto, qué gesto. Siempre se aprende todo. Mirá, siempre. Yo también soy un aprendiz. Así que, uno aprende mientras sea. Aprendes, estás vivo. Así que, como... Así que, siempre teniendo en cuenta eso. Nelson, de este verano, de este verano, contame. ¿Cuál fue la nota que hiciste que más te impactó? ¿Cuál? Sí. La nota que hice que más me impactó. Déjelo contestar. Sí, claro, claro, claro. Efectivamente. Así que... ¿Cuál? Bueno, mirá. A pensarlo. Nos impactó mucho todo el tema. Sí, el tema de Baezosa es muy impactante. Todas las notas que hicimos con el tema de Baezosa fueron muy impactantes, ¿sabés? Así que, eso fue alto. ¿Y sabés qué pasa? Vengo muy tomado por toda la experiencia de Ucrania para notas que pudieran tener alto impacto. Yo también estoy muy tomado a veces. Te genera todo una vara muy distinta, ¿no? Estoy muy distinto tomado. ¿Eh? ¿Cómo? Lo de Ucrania, muy bueno, ¿eh? A ver, te felicito. La verdad que hiciste una gran tarea. ¿Qué pasó? Y seguramente contribuís a la paz mundial, así que te felicito. Hay que despertar. ¿Qué hora es? Uy, mirá la hora que se hizo. 17.32. Tremendo. ¿A quién le tocará hoy? ¿A quién le toca ese racol chiste? Vamos a echar un noni. Un noni. Otro más. Ay, qué susto. ¿Cómo me...? Sí, sí. Me asustó. ¿Me voy a echar? No, señor presidente. Por favor, la compostura. No le des ideas, Nan. Tenemos que conocernos. No, no, ni en sus más remotas pesadillas. Uy, qué tos. Qué sagradable. Y pasa facturas. Y pasa facturas. Facturas. ¿Dónde hay facturas? A mí me gustan las facturas de las berlineses. Y también las bolas de frailes. Las que vienen con azúcar y un poquito de dulce leche. Pero hoy la dieta me lo impide. No, me estoy refiriendo, pero no se había enojado Ignacio cuando habló en el brindis de fin de año con los periodistas. Sí, se enojó Nelson. Acordate que acusaba al periodismo de no chequear la información. Una locura. Claro, claro, claro. Se durmió. Se durmió Nelson. ¿En serio? Se nos durmió acá en la misa. Se veía venir. Estaba... Estaba... Le produce una modorra muy especial. Estaba cayendo. Para Alberto. La reelección. No. Es el sueño de Alberto, ¿no? Guarda porque dormido puede decir muchas verdades, ¿no? Por ejemplo, de su relación con Cristina. No, Sophie, no. Es muy bueno. No, ¿cómo Sophie? ¿Cómo Sophie? No, no. Mamita. No te puedo vacunar. No. ¿Qué? Increíble, increíble. Ay, ¿qué? Nelson. Vamos a una interna, Cristina. Y vamos a ver si tiene los votos y los que hay que tener para ganar. ¿Qué dice? El inconsciente habla, ¿viste? Como uno duerme. Habla dormido. La verdad sale. Bueno, supongo que hoy vamos a recibirlo a Carlos, ¿no es cierto? Sí, Nelson. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Querido, bienvenido. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien. Qué alegría escucharte. Qué lujo y qué honor va a ser cuando en Telenoche me des el pase. Esta va a ser la columna de Carlos. De Carlos Pani. ¿Qué honor? Para mí, mayúsculo. ¿Qué número uno? Mayúsculo para Dominique y para mí, para los dos, mayúsculo. Estoy más que feliz, Nelson. Pero creo que cuánto te lo agradecemos y nos conmueve verte así con ese porte, cuando te estemos escuchando, con esa gesticulación. Siempre la palabra tildada, el gesto justo, el tono contundente, ¿no? Para mí es una descripción de tu persona, eso que acabas de decir. Bueno, un gran abrazo para los oyentes. Claudia Berberian nos escucha. Gracias por los saludos. Lucas dice saludos desde Corrientes. Sos un crack, dice Lucas Ezequiel. El amigo Walter Franco Valente también, nos escucha desde Zona Norte. Un gran abrazo para Nelson, dice felicitaciones. Muchas gracias. Jorge Otazo dice, estamos escuchando saludos desde La Plata, Viviana y Jorge. Queremos tu chiste, Carlos. Bueno. Todos los queremos. Muy bien, muy bien, vamos, sí. Walter también, Walter dice, bienvenido al pase, se extrañaba tu presencia, Carlos. Buen año 2023. Claro, claro. Sin duda, sin duda. Cacho Bargero Romero dice, hola, genio, Carlos, por fin volviste. Que siga el éxito, saludos de Paula y Cacho. Bien. Acá dice Gustavo, Gabriel Gustavo Martínez. Mirá. Después de 35 años, pude constatar la metáfora de la gaviota que nos contaba aquel profesor de la facultad. Decía, los políticos argentinos como las gaviotas. Primero te revolotean entre varios, cuando te descuidas te comen las masitas y al final siempre te caja. No. Qué interesante. Claro. Profesor de biología. De biología. Claro, claro, claro. Qué científico. Científico. Claro. Bien visual, ¿no? Bienvenido, Carlos. Saludos a todos. Me gustaría una a dos voces que lo conduzcan el pelado Trebuque y Feynman. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué buena dupla. Yo no la veo esa dupla, la verdad. Perdón. Perdón, Nelson. No la veo. No lo veo a Eduardo con mucha paciencia. No, no. Por alquilar revolver. No, pero sí. No, el discurso. Yo no lo veo. Interesante sería interesante. Sí, sí, pero no lo veo a Eduardo, ¿no? No. Enrique dice, hola, Carlos, beso a Ale y buen año. Mirá, beso a Ale. Bueno, beso. Buen año a todos. Qué bueno. Sí. Gabriel Oscar Gok también nos saluda. Un abrazo. Nos escucha desde Mar del Plata. La feliz. Sí, Chávez no vino al final. Yo quiero saber si vino Chávez. No va a venir, Chávez. No va a venir. Es difícil que ven. ¿Por qué no? Si nos llevábamos bien con Néstor, el presidente Chávez. Un momento, claro. Sí, cuando los dos estaban en esa tierra. Se fue de gira. Claro, claro. ¿Se murió? No. Pucha. No sabía. Se murió Chávez. Pero como hace 10 años. Por eso está Maduro. ¿Cómo pucha se murió? ¿Cómo pucha se murió? No, no. La verdad es que es cualquiera. Es un dolor muy grande despedir a uno de los grandes líderes latinoamericanos. Ahí tienen los pajaritos, ¿ves? Ah, el pajarito. Claro. Seguramente ahora estará reencarnado en un pajarito. Y desde ahí, ese pajarito, con ese vuelo tan libre, nos va a las... ¿Y? Las... Las... No, ni, no, ni. No, ni, no, ni. Seguí, Carlos. Seguí, que no te interrumpa nadie, por favor. Sí, yo hay que regresar. También el karma, también nuestro amigo dice, bravo campeón, ya estás de vuelta, vamos. Ricardo Vacino, bienvenido a la Argentina, maestro. Patri Bender, alegría, bienvenido otra vez al pase. Adriana Lucila Rossi, qué bueno que volviste, Carlos, te extrañaba mucho, desde Villa Carlos Paz. Qué lindo. Adriana Rossi nos escucha. El amigo Chipo, también acá, dice, hola Carlos, hoy vuelve el humor, te paso un chiste, puede ser vos o Margarita. Ay, Margarita, qué dulce. Bueno, acá la gente también lo pide a ritondo, bajando línea en el chiste. Sí, sí, sí. Bueno, pero le vamos a dar el derecho a Carlos, ¿sí? Sí. Bueno. Nicolás, también desde Chipoleti. Leandro Avedín, también excelente comienzo de año, Carlos. Uy, qué tira. Acá esperando el pase de las cinco. Federico Tunesi. Sí. Sí. Dice, hola Carlos, qué alegría volver a escucharte. Mandale saludos a mi amigo, Juan Tacorta, le dice Juancho. No, 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 Juancho. ¿Cómo entró, eh? Juancho. No. Por favor. Ya empezamos, ¿no? Volviste y ya volvieron las andadas. Qué bueno escucharte. Ali Igoyo de Ramos Mejía. Ah. Dice, y bueno, el especial de Taricón de Rottenberg, ¿para cuándo? Este viernes a las 23. Mirá. Justo. El primer especial del año. Centro de la cabeza de Palermo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eduardo Martínez Castro dice, qué alegría escucharte, Carlos, sos un grande. Bueno. Sin duda. Me estoy agrandando un poco. Y bueno, Carlos, tenés tus valores. Qué bueno que sos. Mónica Tangorra dice, yo también quiero saludos desde Burlingham. Bueno, acá Lucía Calvalcante, también quieren escuchar La Margarita. Está dividido Nelson Teigo, ¿no? Mirá. Mirá. Mirá Díaz Adobato dice, hola, Carlos, hola a todos desde Flagstaff, Arizona. Con menos 12 grados somos Gabriela y Mirta firmes junto al pase. Abrazo a todos. Saludos especiales a las familias Díaz y Adobato. Mirá que bien. No hay basurita ahí, ¿no? No. Gabriel Delgado, me pasa este chiste. Salen de un bar... Sí, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? Dos personas salen de un bar, piden un taxi. El taxista vio que estaba muy mal, así que cuando entran en el coche y al momento de encender el motor, lo apaga y dice, llegamos. El primer borracho le paga, el segundo le da las gracias, el tercero le da una bofetada. El taxista, sorprendido, pensando que el tercero se dio cuenta del engaño, le pregunta, ¿por qué me ha pegado? El borracho le dice, para que no corras tanto, hijo de puta. Casi nos matamos. Muy bien, ¿eh? Es bueno. Muy bien. No, que siga mandando la gente porque nos estamos quedando así. Sí, claro, es importante. Carlos, ¿le puedo mandar un saludo a Santiago Dapelo, ex periodista, actualmente una personalidad muy importante de las relaciones públicas en la Argentina? ¿Santiago Dapelo? Dapelo. Me suena. Fue su compañero en la reacción de La Nación. Un gran abrazo, Santiago. Y ahora, ¿dónde está? Y ahora está trabajando para, en pos de esos proyectos de hidrógeno verde. Claro, claro, sí, señor. Se pasó de la empresa. Claro, en la empresa de Agustín Pichot. Sí. Ah, qué lindo sería traerlo a Agustín Pichot acá. Para hablar. ¿De qué? ¿De qué quiere hablar con Pichot? ¿Qué quiere hablar con Pichot? Por lo menos para que nos pague el whisky. Bueno, mándele saludos a Dapelo, su ex compañero. Es muy barato mandar saludos a un ex compañero. Jorge Checa acá dice, Carlos, ojo, que cuando vos no estabas, uno de la mesa contaba tus chistes. Sí, 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 muy dignamente, ¿eh? Pero bueno, siempre chistes malos, ¿eh? Claro, no se agrandaba y decía eso. No, no, siempre chistes malos. Gonzalo Restrepo Zanier dice, qué placer tenerte de vuelta, Carlos, la primera persona en el país que lee y pronuncia perfectamente mi apellido. Mirá. Zanier, claro, con Z. Muy bueno, muy bueno. Así es. Fabián dice, hola, Carlos, le escribo desde EEUU y le quiero dejar un saludo de mi tío de Miami, que se llama Ron Panmeló. ¡No! ¡Salud! Le dije, cuidado, no, no, cuidado. Déselo a Vilota, déselo a Vilota, que se lo chequeé, Vilota. Acordate, Carlos, que tenés que evitarlo, antes lo tenés que leer antes de decirlo. O Pancho Libera, no sé. Julio Brajín dice, Carlos, te extrañé más que a mi mujer. Me gusta la audiencia, ¿eh? Cómo se la juega, ¿eh? Lo extrañamos mucho, Carlos, es verdad. Carlos, entró su vida, recién dijo, nos van a echar a todos, hizo señas. Bueno. Basta, dice, Bá. Basta. A ver, ¿qué más? A ver si tengo otro guardado por acá. Guarda, guarda, por favor. Silvia Fatica. Gaby Zorn, también. Carlos Alberto Gallardo. Gastón Barona, también. Mario Famá. Noemí Cianca, también. Dice, Carlos, te miro y te escucho. O sea, te veo en YouTube todos los días. Ahora solo te estoy escuchando. Un gran abrazo. Marcelo Colón, también. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes. Tremendo, tremendo. Una gran bienvenida. Bueno, era muy, claro. Lo esperaban hace mucho. Lo despedimos con esto. A ver. A ver, a ver, a ver. Como sé que ahora el Papa está más liberado. No tanto, porque para mí, vos viste que ser homosexual no es delito, pero es pecado. Sigue siendo una cosa pecaminosa. Es medio pecaminoso. Hay tantas cosas peor. Pero hay tanto pecaminoso dando vueltas. ¿Cómo se va a meter con la comunidad, querido? ¿Qué dice? Es cierto, los necesitamos. Se nos fueron cuantos fieles. Igual. Así que necesitamos. Subo, subo. No, mío no. Sí, subo. Yo no tengo nada que ver, ni con Alberto, ni con Cristina. No, no, subo. Su gobierno en el Vaticano. Lo voy a echar como Cristo. Su gobierno en el Vaticano. A los mercaderes. Claro. Los voy a echar. Bueno, bueno. Tranquilo. Bueno, sé que ahora está más abierto, por eso voy a contar un chiste de iglesia. A ver. Un joven entra a una iglesia. Una joven, perdón. Una joven. Bien. Desnuda de la cintura para arriba. Topless. El cura la detiene y le dice, un momento, señorita, ¿usted no puede entrar así a la iglesia? ¿Cómo que no? Yo tengo el derecho divino. Sí, el izquierdo también, pero así no puede entrar. Es la felicidad. Es la felicidad. Foder al presidente que vive caliente. Es la felicidad. Recte de ton Bolívar y las figuras panillas. Es la felicidad. Felicitad.